La Tierra no necesita nuevos continentes, sino nuevos hombres. Julio Verne Sí, Richard Branson, la prueba de que el dinero sin sueños no sirve. TCL en Perú. Estas son las novedades que trae la gigante China. WhatsApp multidispositivo. Hay varias cosas que no podrás usar. Cinco plegables en medio año. El formato madura a velocidad. Y contestamos tus dudas y preguntas. Todo esto y más en esta nueva sesión de... Metadata ¿Qué tal y bienvenido a Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias? Soy Jesús Vélez. Bienvenido a la edición número 126. Ya vamos, 126 episodios contándote detalles del mundo virtual que gira más rápido que este. Y hoy, quincena de julio, 15 de julio exactamente. Que estoy grabando esto, pues ha sido un mes interesantísimo julio. En medio de la pasividad de lanzamientos, porque no han habido muchos, hay un montón de información que compartir, sobre todo en tema de software y en tema del espacio. Ha sido una semana marcada por el lanzamiento de Virgin Galactic y el Spaceship Two. El domingo en la mañana, creo que hemos sido muchos los que hemos gritado con emoción, mirando la transmisión, como si Richard Branson llegaba al umbral previo al espacio a los 100.000 kilómetros de altura. Mira, pues hay mucho que comentar acerca de eso. También te cuento que he conversado con Jesús Jun, el director regional de TCL, para hablar de la llegada de la marca que también administra Alcatel y antes administra BlackBerry. La marca TCL llega al Perú con sus propios equipos. Hemos hablado con Jesús, con mi tocayo, del día de lanzamiento aquí en el Perú, justamente para conocer las novedades que trae la marca. Vamos a hablar de esta nueva condición de WhatsApp, que ahora se ha vuelto multidevice y ha comenzado la beta pública del emparejamiento multidispositivo sin depender del teléfono, algo que Telegram tiene hace bastante tiempo, pero que, bueno, vamos a ver de a pasitos. ¿Cómo ha implementado WhatsApp esta solución? Parece que hay un montón de cosas que no vas a poder usar, sobre todo. Vamos a hablar del mercado de plegables y también vamos a retransmitir el Metal Life, la edición que tenemos en vivo con la comunidad de News Geek en nuestro grupo de Telegram, en t.m.newsgeek.com, en donde nos juntamos los miércoles en la noche, sin alcohol, por mi lado, por lo menos, para hablar de tecnología en vivo, con, bueno, utilizando la sala de audio de Telegram. Y, bueno, gracias por estar ahí, gracias, en verdad, por participar en los contenidos. Esta semana, pues, hemos estado lanzando algunas reseñas también, que puedes revisar ya en News Geek. De momento, esta es la semana en la que dejo de usar el Poco F3 y me iré con el Moto G100. Vuelve a mis manos el Moto G100 después del lanzamiento global. Lo tuve un rato cuando fue anunciado a nivel mundial. Creo que fuimos el único medio en publicar fotos y videos grabados con el equipo el mismo día del lanzamiento global. Pero, ahora sí tenemos la chance de probarlo en todo momento. El empaque me ha encantado, porque viene con un cable HDMI y eso me entusiasma. Siempre, ver un cable HDMI con USB-C entusiasma. Es una cosa nerd, pero ahí está. Y, bueno, vamos a contestar todas tus dudas y preguntas en esta edición. Así que, saca los snacks, porque se viene recontra largo, ¿ah? Hoy sí, hemos abusado del tiempo. Así arranca Metadata. Dato adicional, antes de hablar de lo ocurrido con Richard Branson, la edición 126 marca la segunda parte de la temporada número 3. La idea es llegar a 150 episodios a fin de año. No vamos a requerir hacer una maratónica jornada de grabación como en el episodio 100 para fin de año. Algo haremos, pero no será esa apoteósica doble sesión que tuvimos de episodio 100, que en total nos convocó durante más de 5 horas con noticias y entrevistas. A mí me gustó mucho hacer ese programa, pero no lo volvería a hacer, por lo menos este año. Déjenme descansar un poquito. Quien más descansa es Sir Richard Branson. El fin de semana, a través de Virgin Galactic, su propia empresa, el multimillonario logró ascender a los cielos sin morir y pues regresó también, afortunadamente. El vuelo de tripulación comercial de Spaceship Two logró con éxito el objetivo. Primero, ser trasladado a una altura de 15.000 kilómetros para luego ser empujado por su propia energía hasta los 80.000. Más o menos entre los 80.000 y 100.000 está el umbral de la puerta al espacio. Hay gente que dice, no, no llegó al espacio. No importa, ha llegado más lejos que tú. Y lo que ha dicho Richard Branson en verdad es fantástico, que esto sirva de inspiración para los jóvenes. En un momento, él soñaba de chico también llegar a esto y pues a su edad está disfrutando ya de antigravedad durante 10 minutos. Y a partir de ahora ya hay tickets a la venta para viajar con Spaceship Two. De hecho, están costando 250.000 dólares y se están pre-reservando con 10.000. Y además, el tema está en que el mismo Elon Musk, después de haber felicitado, saludado, deseado suerte y felicitado a Richard Branson, ha sido el primero en separar un cupo en el Spaceship Two. Él ha comprado un ticket para Virgin Galactic. Siendo dueño de SpaceX, ha comprado un ticket para visitar el umbral del espacio en otra compañía. Y está bien, al final Richard Branson se adelanta a Jeff Bezos que este 20 de julio ya tiene aprobación para lanzarse al espacio también con Blue Origin. Que en todo caso, lo de Blue Origin es un poco más complejo porque esto sí llega al espacio. Es mucho más alto. Ya hemos hablado también de las condiciones que está imponiendo Jeff Bezos, que es un viaje más allá de los 100 kilómetros de altura y que también requerirá que la cápsula que ellos lancen, la Blue Origin, empujada en este viaje en New Shepard, pueda caer sin problemas con un sistema triple de paracaídas. Ese viaje está programado para el 20 de julio. Incluye a Jeff Bezos, su hermano Mark, la pionera de la aviación Wally Funk y también este reciente dato de Oliver Damon, o Damon, de 18 años. Es el ganador de la subasta para volar al espacio en el vuelo inaugural junto con Jeff Bezos. Él ha gastado 28 millones de dólares en el único ticket disponible en subasta para el vuelo inaugural. Y lo que ha dicho el director ejecutivo de Blue Origin, Bob Smith, agradecemos al ganador de la subasta por su generoso apoyo al Club for the Future y nos sentimos honrados de darle la bienvenida. Oliver volará con nosotros en el New Shepard. Y ahí está, jovencito, 18 años. ¿Por qué tiene tanta plata un chivolo? No entiendo, pero bueno, gastó 28 millones de dólares. Creo que cualquiera con el dinero pudo haber tentado la posibilidad de hacerlo. Él está, dice, fascinado con la idea de volar, llegar al espacio, la luna, en los cohetes, desde que tenía los cuatro años. Oliver se graduó de la escuela secundaria en 2020. Mira, el año pasado nomás. Se tomó un año sabático, claro, con esa plata se tomó un año sabático donde sea, antes de continuar sus estudios para obtener licencia de piloto privado. En septiembre, Oliver asistirá a la Universidad de Utrecht para estudiar física y gestión de la innovación. Ya tenemos entonces a la tripulación completa. Marcan historia con, bueno, Blue Origin marca historia con Oliver Damon, con la persona más joven en ir al espacio, y a la más longeva, Wally Funk. Y también llevar a el CEO de Blue Origin, Jeff Bezos, y a su hermano Mark Bezos, de quien, pues, asumimos no tiene tanta plata como Jeff y debe estar un poco celoso y para bajar la espuma dijo, oye, hazme la tabla al espacio y ya se están yendo. Sin embargo, el tema de lo de Richard Branson abre una posibilidad enorme para el tema de la investigación espacial, para el tema de proyectos con pocos recursos que de repente no necesitan despegar tan lejos o tan alto y que puedan acceder también a este tipo de transporte a cierta altura para poder comprobar resultados. De hecho, parte de la tripulación del Virgin Galactic, de este sistema Virgin Galactic del Spaceship Two, llevó también investigadores, llevó a cuatro personas involucradas en Virgin Galactic, además de los dos pilotos dentro del Unity, que es el Spaceship Two, y cuatro pilotos, dos en cada lado, del EVE, que era el vehículo que llevó al Spaceship Two hasta los 15.000 kilómetros de altura. Bueno, era el White Knight Two, así propiamente dicho. Hay 700 personas en cola para comenzar a ascender en el Virgin Galactic a partir del próximo 2022. Lady Gaga, Tom Hanks, Justin Bieber son parte de los que han pagado también en su ticket de 250.000 dólares para rascar el cielo como lo hizo el multimillonario Richard Branson. Así que si tienes plata y te sobra, pues ahí tienes una opción, irte al espacio, 10 minutos, volar un ratito y regresar. Nadie te va a quitar lo viajado, definitivamente. Metadata Muy bien, estás escuchando Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias y ya he dicho en reiteradas ocasiones que este año 2021 ha significado el despliegue de muchas compañías en varias partes de Latinoamérica. El Perú ya tiene un buen puñado de empresas que vienen invirtiendo en presencia, en equipos, en staff local incluso para poder mejorar sus condiciones de venta, su presencia en el mercado peruano, está muy competitivo en la gama media, en la gama baja, pero hay una nueva marca, hay espacio todavía para la exploración y esta semana se presentó TCL de manera oficial. Y digo de manera oficial porque TCL ha tenido ya una administración de otras marcas que han tenido presencia en el mercado, hoy ya se concentran en la marca madre, pero TCL en algún momento también fue parte de la distribución de otras empresas como Alcatel y BlackBerry, hoy ya no las tienen, pero igual TCL es una marca que ha venido fortificando su imagen a nivel internacional en la construcción de sus propios teléfonos, prototipos plegables que pude ver en el 2018, no, 2019, recuerdo bien en el Mobile World Congress de Barcelona y durante un tiempo la marca no había estado digamos como que a la mano para el público peruano, sin embargo, esta condición cambia esta semana y para hablar de este despliegue está mi tocayo, Jesús Gumm, director de TCL Communication para Centroamérica, Caribe y la región andina. Jesús, bienvenido a Metadata de RPP, ¿cómo estás? Claro, buenos días a todos, en verdad que muchísimas gracias por permitirme entrar a su hogar y entrar a todos los consumidores y todos nuestros socios de negocios allá en Perú y sí, ciertamente como tú lo nombraste, estaremos ya lanzando la marca el día de hoy particularmente, muy específicamente y estamos en verdad bien looking forward, estamos bien emocionados de saber que estamos haciéndolo ahora en Perú, muy bien como tú lo dijiste, TCL es una marca, TCL es una compañía que ya tiene 40 años, es una compañía de consumo electrónico basada en China, donde tenemos varias divisiones, en mi caso yo represento a la división de telecomunicaciones para Centroamérica, Caribe y Andina y para mí es un placer en verdad estar lanzando nuestro smartphone de la marca de nuestra casa madre, como tú lo dijiste. Sin embargo, nuestra experiencia en el manejo de telecomunicaciones en el caso de los smartphones data de hace muchos años porque inclusive nosotros fuimos los que lanzamos Alcatel, nosotros hemos licenciado Alcatel a nivel mundial que todavía lo tenemos, todavía lo tenemos, todavía lo tenemos, sin embargo, la estrategia a partir de un par de años atrás quizás esta llegada a Perú tuvo que haber sido realizada el año pasado, sin embargo, por todo bueno conocido, lamentablemente tuvimos que esperar hasta ahora, sin embargo, se hizo el lanzamiento en México y ya a partir de la primera parte de este año lo hicimos en Colombia, lo hicimos en Centroamérica, en República Dominicana, en Ecuador y ahora venimos a Perú. Yo creo que es una gran oportunidad. Sí, claro, igual creo que, no sé, corrígeme si me equivoco, todavía no están llegando a Chile en este momento. Sí, mira, nosotros estamos llegando a Chile, estamos llegando a Chile, a Argentina, estamos en todas las partes del mundo, sin embargo, el business model que hacemos para Chile y para Brasil y Argentina es a través de un joint venture que tenemos nosotros en esos países del sur. Perfecto. Entonces, recapitulando un poco, TCL mantiene la administración del hotel. Pero sí, la marca telepresencia, sí. Ok, no, no, eso no lo discuto, de hecho, están ahorita también haciendo, creo que, sponsorship de Copa América, o sea, están teniendo bastante presencia y lo divertido es que con estos años, pues uno ha visto que la marca ha venido ganando reputación en otro tipo de partes de la industria, porque, claro, TCL, como bien señales, es un monstruo, igual, es enorme, tiene un montón de marcas dentro y además tiene categorías de producto, de hecho, en el CES 2020 tienen un boot gigante en el hall central, pero cuéntame un poco cómo, cuál es la apuesta para el mercado peruano, es un mercado muy complejo en donde la gama media, como toda la región, en verdad, pero la gama media suele ser más aspiracional aquí, cuéntame un poco cuál es la estrategia que tiene TCL para el mercado local. Sí, no, definitivamente, mira, tenemos claro que la gama media es la más aspiracional y es la que está más poblada y realmente no queremos dejar participar allí por la sencilla razón de que nuestra estrategia realmente a nivel de telecomunicaciones, de fábrica, de smartphone, porque quiero acotar que tenemos fábrica propia, o sea, nosotros rely on ourselves, nosotros no tenemos que depender de más nadie, tenemos una fábrica propia ubicada en Wichu, que es la fábrica más grande del mundo, es celulares en un solo sitio, con una capacidad de 120 millones de celulares al año. Eso nos permite a nosotros tener unas ventajas competitivas, por lo tanto, no podemos dejar de estar en esa gama. Por supuesto, también contando con la segunda fábrica más grande del mundo de paneles y de display, o sea, podrás entender que tenemos que participar y tenemos que estar presentes, ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, sí, entonces, inclusive nuestra apuesta, no solamente al mercado peruano, sino en lo que es el lanzamiento de la propia marca TCL, el smartphone, viene dada por el tema de display, ¿no? Nuestros display son el centro realmente de atención de nuestra propuesta. Nosotros estamos muy claros y entendemos que el display es la interfase del usuario con el resto del mundo, ¿no? Con el resto de todos los productos que interactúan con el smartphone, ¿no? Con las aplicaciones y realmente tenemos claro que el manejo del display, aunque es el segundo componente más costoso de un smartphone, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Tenemos que traer soluciones competitivas y como siempre nuestra estrategia es tratar de tener un producto asequible a la mayoría de la población, pero lleno de features y de tecnología, ¿ok? De tal manera de que podamos nosotros, como siempre decimos, democratizar la tecnología, que todo el mundo tenga la capacidad, ¿verdad? De tener esa experiencia de usuario, una experiencia de tecnología de gama premium en un teléfono de gama media. Sí, claro. Sí, sí, esa ha sido nuestra estrategia y considero que eso nos ha llevado al éxito que estamos teniendo ahorita muchísimo más con el tema de la gama media de TCL y esperábamos poder replicarla, ¿no? Hasta un momento de la historia en los últimos tres años, recuerdo bien, yo tuve la chance de viajar con Alcatel al Mobile World Congress en 2018, me explicaron un poco la estrategia de TCL detrás y era justamente proponer en esta gama de entrada a Alcatel aspirar a gama media alta ejecutiva con BlackBerry y cimentar la base para TCL en un futuro. Bueno, ese futuro ya llegó y hay un montón de catálogos también que tenemos desde el Plex, el 10, la Addison 20. ¿Cuál es el catálogo inicial que está llegando con TCL a Perú? Cuéntanos un poco. Nosotros en Perú estamos lanzando la serie 10, que es la serie que se lanzó en México el año pasado y que lanzamos en el resto de Latinoamérica este año, ¿no? Y por supuesto Perú no puede quedar fuera. Entonces venimos con el catálogo de la serie 10 para después ya al final del año ir lanzando la serie 20. Un poco para complementar lo que tú dijiste que ya viste que has estado en el CES, que has estado en el Mobile Congress. Afortunadamente yo he tenido la oportunidad también de participar representando la empresa ya por muchos años. El tema del display viene dado en cuatro grandes pilares. Nosotros desarrollamos un engine propio que se llama Next Vision, que lo vas a tener desde la serie 10 hasta las próximas series, ¿verdad? La Next Vision, que es lo que te hace que es un algoritmo inteligente, que te permite mejorar los detalles video-imagen. Eso es importantísimo porque te da como un true color tanto en las fotos como en los videos y eso lo puedes activar o desactivar en el teléfono, ¿no? A través del engine que tenemos. Eso también te permite el tener el control de las sombras, el tener el control de la luz solar y no menos importante viene acompañado con una tecnología de eye care que es de cuidado visual porque entendemos y más ahora con la pandemia, Jesús, más ahora sabemos que pasamos 8 o 10 horas al día, no solamente los adultos sino los niños, ¿verdad? Detrás de una pantalla, ¿verdad? Porque con esta colaboración virtual de trabajo, de educación, tenemos que estar detrás de una pantalla y nosotros tomamos mucho eso en cuenta y por eso es que nosotros somos certificados en low blue light, en luz baja de luz, para luz baja azul, de tal manera de poder proteger la vista de los usuarios, ¿verdad? Tenemos los modos de grayscale que te permiten a ti en cualquier momento switchar a escala de gris y de tal manera de que no te afecte mucho el tema de la vista, entonces todo es un software que estamos desarrollando y lo tenemos totalmente certificado y por supuesto junto a este ecosistema que tenemos nosotros no solamente en el área de telecomunicaciones porque tenemos también las tablets, ¿verdad? Tenemos todos los accesorios, los true wireless, pero a nivel de pantalla tenemos las tablets, tenemos nuestra división de televisores en la cual también nosotros somos el segundo fabricante más grande del mundo de paneles y el tercer más grande fabricante de televisores en el cual va a haber una colaboración multipantalla, ¿no? Donde va a interactuar el smartphone con el TV, el smartphone con la tableta, el smartphone con el PC, con la laptop y por último como cuarta pata como yo diría yo en el tema de nuestra estrategia de display inteligente está el tema de display flexible como tú lo nombraste y tú lo viste, tú pudiste verlo hace un par de años y por supuesto nosotros estamos en un desarrollo constante en el tema de desarrollo flexible porque consideramos que ese es el futuro, hacia allá van. Ahora en este momento poder diferenciarnos, ¿verdad? de una marca a otra con el tema de smartphone no solamente radica en el tamaño de la pantalla, en la memoria, en las cámaras porque eso por supuesto es la competencia de business as usual sin embargo nosotros estamos yendo un poquito más allá en el poder ofrecer al usuario una experiencia muchísimo más rica, muchísimo más sana también, ¿verdad? para el futuro de la interacción de todo el ecosistema. Sí, de hecho TCL fue una de las primeras marcas sino la primera en mostrar las pantallas enrollables y es un proceso inusual sobre todo cuando estás acostumbrado a ver el tema flexible muy de cerca y que ya tiene un par de años por lo menos en el mercado o a nivel comercial y el asunto enrollable pues requiere otra dinámica otra mecánica dentro del equipo un trabajo de ingeniería distinto que seguramente al ser parte activa de una bisagra pues requiere un poco más de energía es decir hay un montón de investigación y desarrollo detrás de este tipo de tecnologías que seguramente todavía siguen estando en proceso de calibración para lograr ya la eficiencia completa porque al final de cuentas es un producto no sale al mercado hasta que no esté 100% probado y me consta de fábricas chinas que la cantidad el piso que utilizan para las pruebas de los smartphones pasan por creo que pasan más pruebas que un astronauta los teléfonos o sea pasan por un montón de condiciones de resistencia al calor al frío a las caídas a la rayadura con el jean a la presión a la pantalla más o menos cuánto demora una línea de construcción en TCL para que un producto salga entiendo que no son cortos los tiempos en donde un equipo pasa desde su origen en diseño hasta su lanzamiento oficial no, no por supuesto eso lo tienes claro son años de investigación y desarrollo lo cual requiere una inversión bastante grande y bastante robusta para poder desarrollarlo sin embargo más allá de eso en el caso de nosotros te puedo decir y sin temor a equivocar nosotros estamos listos desde hace más de un año para poder lanzar un producto con patea flexible ya todas esas pruebas las pasamos sin embargo lo que nosotros realmente no queremos es tomar atajos en cuanto a nuestra estrategia que siempre ha sido como empresa que no queremos sacar un producto que sea incomprable preferimos que la tecnología comience a bajar de costo de tal manera que pueda en economía de escala podamos nosotros hacerlo asequible al público en realidad no queremos como te dije quizá hay otras marcas que no le importa sacar un smartphone que cueste 3 mil dólares verdad que pudiera ser el costo de algo por un desarrollo nosotros no queremos estar en eso aunque tenemos totalmente la capacidad tecnológica de poder hacerlo perdóname Jesús pero el mercado de gama alta también es bastante codiciado y también genera cierto tipo más allá del nivel de ventas genera presencia y le dice al público oye yo también puedo ser solvente con high-end technology y decirte sí tengo un producto caro pero que reúne lo mejor o sea entiendo la necesidad de las marcas de ser asequibles de estar cerca al usuario pero también hay condiciones de gama alta y una marca que quiera apostar debe en teoría pues también meter sus caballos más sus galgos más bonitos dentro de de la foto para que la gente diga ah no solamente traen gama media también están trayendo gama alta y entiendo que la línea TCL 10 apunta a la gama media hay un modelo 5G de acuerdo a lo que estoy revisando no sé si está llegando a Perú de ahí me lo vas a decir pero ¿qué hay de la gama alta de TCL y hacia y qué esperamos de ella si en algún momento la marca va a apostar también por ese mercado acá mira por supuesto nosotros vamos a estar el tema de display flexible por supuesto no va a ser Latinoamérica en donde primero lo vamos a lanzar por razones obvias sin embargo por supuesto lo vamos a tener presencia quizás para el año que viene pero sí en la gama la gama alta estaremos también lanzándolo en Perú por supuesto por supuesto que esperamos que pronto lleguemos con nuestra propuesta la serie 25G allá en Perú conociendo que ya hay varios un par de operadoras que ya tienen 5G andando y por supuesto vamos a hacer vamos a tener disponible para el público peruano nuestra propuesta 5G allá en Perú ojalá definitivamente sí, sí tenemos tenemos todas las gamas tenemos todas las gamas y por supuesto dependiendo de los mercados dependiendo del posicionamiento que le queremos dar a la marca estaremos presentes por supuesto Perú es uno de los principales países para nosotros en Latinoamérica verdad si contamos lo que es México Colombia Perú son nuestros como decimos nosotros nuestros caballos allá en Latinoamérica aquí en Latinoamérica por lo tanto no vamos a dejar de estar presentes en todas las gamas de TCL en Perú ok y dos cositas primero conocer puntualmente cuáles son los modelos que están llegando en esta primera ola de llegada de TCL o sea en esta primera ola va a llegar el TCL 10L el TCL 10 Pro y el TCL 10 SE que son tres propuestas este poderosas porque nuestros lo que es el 10L y el 10 Pro son pantallas de 6.5 pulgadas el Pro ya viene con AMOLED con Curve este cuatro cámaras este viene viene full lo vamos a porfunciar un poquito más en el lanzamiento pero esos son los productos que estarán llegando a a ok en este momento bueno digamos que la apuesta más alta en este momento para llegar al mercado local está en el TCL 10 Pro con pantalla HDR10 que lleva un Snapdragon 675 o sea exactamente es digamos que la apuesta más alta en este punto mencionaste también que en algún momento iban a llegar los los accesorios hay alguna línea de accesorios que está llegando también a Perú o eso es más adelante no si estará llegando este quizá no en este momento pero si yo considero que en un par de meses lo vamos a conseguir todo el tema de True Wireless tenemos los Airbots que son desarrollados nuestros ok este de distintas gamas que son True Wireless también vamos a tener todo el tema de lo que son watches de 4G los trackers como como Consumer IoT de Narrowband verdad y sin contar por supuesto toda nuestra plataforma de tablets en 7 8 y 10 pulgadas y y no menos importante todo el tema de networking todo el tema de routers todo el tema MyFive ah ok de CPAs todo todo tenemos todo completo el ecosistema completo todo lo que es de punto a punto entonces va a correr también por cuenta TCL cuando esté disponible el catálogo eso implica también que van a abrir tiendas físicas en el Perú mira no creo la verdad en este momento no tenemos como estrategia nosotros no tenemos el desarrollo de tiendas sin embargo lo que utilizamos son nuestros socios comerciales en todos los distintos en todos los distintos países en los distintos canales a lo cual los apoyamos y nos apoyan mutuamente de tal manera de poder tener espacios dedicados a lo que nosotros vamos a a mostrar en cada país y esos partners también dentro de la cadena de distribución están son parte del soporte técnico si es que algún usuario tiene una avería o un problema de fábrica con el equipo puede recurrir a los puntos de venta para hacer algún cambio ¿cómo va a ser la lógica del servicio técnico? a nosotros mira realmente nosotros tenemos centros de servicio en los distintos países donde ofrecemos por supuesto eso es una condición sine qua non en la cual nosotros tenemos muy claro que es muy importante aunado a eso tenemos un call center para toda Latinoamérica donde quien quiera que compre un producto TCL o Alcatel puede llamar por teléfono al centro de servicio y ahí se le se le indica qué hacer incluso si va al punto de venta donde lo compró por supuesto ahí se le indicará dependiendo de del tipo de falla vamos a llamarlo de esa manera o el tipo de problemas que tenga este o se le intercambia el producto en el mismo momento de acuerdo a la estrategia que nosotros tenemos de customer care o se le indica llevarlo a un centro de servicio pero si tenemos cubierto toda la parte de postventa y de garantías porque por supuesto eso para nosotros siempre ha sido nuestra experiencia ha sido muy enriquecedora en ese sentido el cómo prestamos un servicio técnico de altura de tal manera de poder tener una satisfacción del usuario en ese sentido ¿Cuánto tiempo trabajas en TCL Jesús? Mira yo tengo más de 12 años trabajando en TCL wow o sea has visto el camino de la tecnología durante toda la década sí, sí, sí totalmente totalmente mira yo entré en la empresa en el 2008 y en verdad yo he visto cómo hemos crecido cómo nos hemos desarrollado y realmente me siento parte estoy muy orgulloso de pertenecer a este TCL que veo como como hemos todos empujado todos los miembros que hemos estado en la compañía no solamente en la TAM sino en Europa Estados Unidos en Asia Australia Middle East que hemos visto crecer en el área de telecomunicaciones ¿no? desde que acuérdate que en el año 2005 fue cuando TCL licenció la marca Alcatel y a partir de ahí hemos visto crecer hemos visto desarrollar el área de smartphones porque como tú sabes TCL aparte de nosotros tiene televisores tiene aire acondicionado lavadora secadora tú lo has visto bueno licencian RCA licencian pal licencian Thompson claro sí 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 no Palm si es propia Palm es una marca que ya es propia nuestra sí claro pero igual o sea es una marca que reitero desarrolla paneles de visualización pantallas de autos tema de video televisores teléfonos módulos táctiles monitores de juego pizarrones interactivos es una marca la definirías más como una marca centrada en displays o en comunicaciones mira lo que pasa en el área de telecomunicaciones somos comunicaciones por supuesto nuestro display teniendo nosotros la segunda fábrica más grande de paneles donde de ahí a partir de ahí podemos desarrollar desde pantalla de 2.4 pulgadas hasta 110 pulgadas curve que hemos hecho Dios mío sí y aplicamos también esa tecnología en espejo inteligente para los baños tanto industrial como de hogares por supuesto tenemos toda una gama y nosotros somos una empresa de consumo electrónico con fábrica propia que eso es lo importante las fábricas son nuestras tú sabes que las fábricas son nuestras somos una de las compañías chinas con mayor patente en lo que es China verdad con una presencia internacional mucho más grande que cualquier otra empresa china ok como TCL en sí bueno ha habido condiciones que han provocado que hoy sean una marca china más conocida también no lo vamos a comentar pero igual o sea entiendo que es una marca en crecimiento pero sí o sea este último par de años había una condición entre Estados Unidos y China que ha bloqueado mucho el tema de patentes y ha provocado una guerra comercial en verdad que ha mantenido tenso al mundo pero bueno por lo menos es una historia que TCL no tiene que atravesar que tiene la licencia absoluta para operar en Estados Unidos y además pues ahora empieza una aventura latinoamericana distinta con un enfoque primero pensado para smartphones de gama media que ya van a ser presentados esta semana en el Perú de hecho este episodio lo estamos grabando antes del lanzamiento peruano hoy es 14 de julio y tú lo vas a escuchar después pero esto ha sido grabado previo al evento del lanzamiento de TCL y la conferencia de prensa que en unas horas va a ocurrir así que hemos tenido un poco un avance de todo lo que trae la marca china aquí al Perú Jesús Un que por cierto se ha pedido chino también un director de TCL de communication para Centroamérica Caribe y Región Andina estuvo aquí en Metadata de RPP muchas gracias tocayo por el tiempo muchísimas gracias a ti gracias por la invitación los espero unos cuantas horas para nuestro lanzamiento antes de seguir con Whatsapp solamente contarte que Honor ha hecho oficial el lanzamiento de la serie Magic 3 este 12 de agosto Honor ha programado un evento global para anunciar la llegada de la marca y su disponibilidad mundial a diferencia del lanzamiento del Honor 50 que ya había presentado el dispositivo solo para China y algunos mercados selectos en esta primera ola Honor aborda el mercado global con la serie 3 de Magic el Magic 3 un dispositivo que ya viene siendo trabajado con Qualcomm Snapdragon 888 Plus va a ser anunciado este 12 de agosto del 2021 de hecho la carta de George Zhao el CEO de Honor dice estimados amigos y medios los últimos 8 meses han sido tiempos de grandes cambios para Honor para esto estoy muy emocionado de invitarte el lanzamiento global de la serie Honor Magic 3 espero que puedas acompañarnos en este evento en línea el jueves 12 de agosto del 2021 que compartiré ahí compartiré nuevas noticias e información clave sobre Honor además les mostraré la manera en que nuestro equipo ha adoptado la misión Go Beyond que representa el ir más allá creando una nueva referencia en cuanto a innovación bueno innovador diseño industrial y tecnología los detalles del evento es a las el 12 de agosto a las 6 y 30 de la mañana ahora México seguramente 7 y 30 de la mañana hora Perú Alexa ¿qué hora es en México? vamos a ver ¿qué hora es en México? a ver si en México son las 10 tenemos la misma hora 6 y 30 de la mañana ahora Perú entonces ubicación www.highhonor.com y además los principales sitios de streaming firma George Chao CEO de Honor y espérate un ratito Alexa para ya está ya no se va a meter la chica así que tenemos un evento de Honor global confirmado para este 12 de agosto en donde se va a presentar nuevamente confirmado el Magic 3 Series 5G hermoso volvemos a la programación habitual metadata desde que Whatsapp comenzó a operar en el mundo ha dependido exclusivamente del teléfono el modelo que replica en los mensajes tanto en aplicaciones de escritorio como en la web pues se limita a interactuar desde el teléfono hacia los servidores para poder tener los mensajes actualizados ¿cuál es el problema? que directamente no tenemos más mensajes si el teléfono se apaga o se desconecta esto se acaba Whatsapp ha anunciado la disponibilidad de una beta cerrada una beta pública pero con pocos usuarios para su nuevo modelo de sincronización de mensajes multidispositivos sin depender del teléfono ayer Whatsapp compartió con News Geek y otros medios a nivel global este sistema de hecho tuvimos el embargo bastante rato antes y lo publicamos a la hora que debemos publicarlo y ¿cuál es la idea? lo que ha dicho Whatsapp es durante años la gente nos ha estado pidiendo que creemos una verdadera experiencia multidispositivo que permita a las personas usar Whatsapp en otros dispositivos sin requerir una conexión al teléfono es importante destacar que hemos desarrollado nuevas tecnologías para mantener el cifrado esto es lo importante el cifrado de extremo a extremo y al mismo tiempo lograr sincronizar datos como nombres de contactos archivos de chat mensajes destacados y más en todos los dispositivos más allá de la sincronización que es evidente y que Telegram tiene hace bastante tiempo pues la encriptación de punto a punto multidevice es lo importante en este tema y esta beta pública lo añade ¿cómo han trabajado el tema? lo que han hecho es añadir una serie de llaves maestras a lo largo de los puntos conectados cada dispositivo que tú conectes desde tu teléfono igual con QR va a tener una administración distinta ¿qué quiere decir esto? que a través de este emparejamiento WhatsApp va a empezar a conceder llaves directas para que el equipo pueda encriptar el mensaje que envía y recibe dentro de tu cuenta de esa manera los mensajes no tendrán ninguna fuga y WhatsApp no seguirá viendo tus mensajes o no podrá verlos tal cual lo determinó desde el año 2016 y pues el tema está en que el servidor de WhatsApp va a tener una sobrecarga con esto posiblemente experimentemos alguna falla vamos a ver cómo responde WhatsApp ante esto pero el servidor de WhatsApp hace un mapeo general entre la cuenta de cada usuario y todas las identidades de los dispositivos emparejados hasta cuatro por cierto se pueden emparejar pero ninguno va a hacer otro teléfono quiero que tengas en cuenta eso solamente puedes emparejar un teléfono con cuatro dispositivos también pues la idea es evitar de que un servidor malicioso o espía pueda perpetrar algún atentado contra las comunicaciones privadas de algún usuario añadiendo dispositivos de punto a punto es decir que entre punto y punto entre tu PC y tu teléfono hay un tercer dispositivo eso no va a ocurrir de acuerdo a lo que ha dicho WhatsApp priorizando el tema de la encriptación de punto a punto además manteniendo pues todos los recursos la idea es que tú puedas utilizar WhatsApp de la misma manera en todos los dispositivos y que todos los mensajes carguen exactamente igual y tú no pierdas nada de eso se trata en verdad pero adicional al tema de los mensajes WhatsApp está añadiendo este protocolo Secure Real Time Transport o SRTP también a las llamadas de voz y video significa que cuando tú empiezas por ejemplo una conversación generas una llave que es esta SRTP y van a todos los dispositivos del destino es decir yo te mando un mensaje y este mensaje llega a todos tus dispositivos y en cada dispositivo genera una llave distinta en función del dispositivo que tú escojas para responder se crea una llave y vuelve a mí y ahí se genera la encriptación y si tú cuelgas listo las llaves desaparecen no hay ningún problema y también en el caso por ejemplo en las llamadas grupales un destino uno de los participantes cuenta con llaves destino que envían a los nuevos participantes para que también puedan sumarse y mantener la encriptación ahora el tema está en que el flujo de transferencias va a ser mayor porque ya no solamente va a ser enviar un mensaje a tu teléfono sino que va a ser un server completo que va a ir directamente a todos tus dispositivos al mismo tiempo y todos cifrados de extremo a extremo todos los dispositivos van a descargar descifrar desempaquetar y almacenar mensajes de manera segura pero eliminando las claves luego de esta transferencia así que va a ser un chambón en verdad o sea cada vez que borras un mensaje cada vez que añades un contacto cada vez que ves una foto cada vez que hagas algo en la plataforma esta acción se replicará en todos los dispositivos en donde tengas emparejado Whatsapp ahora ¿qué no vas a poder hacer? porque esto es importante que lo entiendas en esta beta pública muy cerrada Whatsapp ha añadido ciertas condiciones que no estarán implementados en esta primera versión primero no vas a poder ver la ubicación real de los dispositivos vinculados es decir que si quieres monitorear donde está cada dispositivo no lo vas a poder hacer no vas a poder fijar chats en Whatsapp web o escritorio debido a esta primera intervención el ping no se va a sincronizar en mi caso por ejemplo tengo el de Newsgeek arriba y el de mi grupo de editores en la segunda y esos pines no se van a sincronizar multidevice tienes que hacerlo a mano no podrás ver ni restablecer invitaciones a grupos ni unirte a ellos desde Whatsapp web o escritorio para hacerlo debes usar el teléfono todavía vamos a estar anclados un poco al smartphone en estas gestiones no podrás enviar mensajes ni llamar a contactos que usen una versión desactualizada si quieres usar todos estos nuevos protocolos todos los destinatarios deben tener la nueva versión de prueba incluso si es que quieres llamar desde portal ni Whatsapp escritorio porque si no tienes la versión beta no va a servir tampoco va a funcionar con otras cuentas de Whatsapp es decir que tú tengas que usar un dispositivo y una sola cuenta y si quieres usar otra cuenta tienes que desvincular primero el equipo y vincular la nueva cuenta esto incluye también los productos portal de Facebook y los usuarios de Whatsapp Business no podrán editar el nombre ni las etiquetas de la empresa desde Whatsapp web o escritorio tienen que hacerlo desde el teléfono ahora ¿qué puedes hacer? ¿cuáles son las condiciones claves para el uso de esta beta? primero puedes usar Whatsapp hasta en cuatro dispositivos vinculados a la vez pero solo puedes tener un teléfono conectado a tu cuenta de Whatsapp al mismo tiempo esto no ocurre en Telegram tú en Telegram puedes tener un montón de teléfonos y todos los teléfonos habilitan todos los mensajes al mismo tiempo deberás registrar tu cuenta de Whatsapp y vincular los nuevos dispositivos a tu teléfono por si acaso a partir de la nueva versión tendrás que vincular de nuevo todos tus equipos porque al no vincularlos al creer que ya los vinculados pasan esto nuevo no tienen las nuevas gestiones de encriptación de punto a punto es por eso que debes volver a gestionarlos si no usas Whatsapp en el teléfono por más de 14 días atento con esto si es que no abres Whatsapp en 14 días o tu sesión más larga pasa los 14 días se desconectan los dispositivos así que procura por lo menos entrar una vez cada dos semanas como mínimo para poder mantener la conectividad de punto a punto en multidevice así que ahí tienes estas nuevas condiciones de Whatsapp estarán llegando paulatinamente a todos los usuarios pero se inicia una beta pública en pocos usuarios es decir los que estén dentro del círculo de beta en Android y en iOS van a poder participar no todos solamente unos cuantos dentro de esa beta pública así que si eres un afortunado pues recuerda que todos tus contactos deben tener también esta nueva beta para poder tener estas mejoras en Whatsapp no es lo mejor pero es un avance así que despacito se va ganando camino aunque Telegram está a años luz de distancia hay que decirlo así Metadata con esto que te he contado de Honor que es calientita que me ha llegado justo cuando estaba grabando Metadata pues también me he acordado que hay un montón de noticias que compartir acerca de teléfonos plegables este año Samsung Display ha decidido comercializar su Ultra Thing Glass su pantalla de vidrio ultra delgado de 30 milímetros a otras empresas de momento hay pocas compañías que son capaces de lograr estas pantallas de vidrio pero Samsung es la líder indudablemente y está vendiendo a otras compañías esto por una división independiente es decir que Samsung es tan grande que tiene Samsung Display Samsung Communications Samsung no sé qué cosa y pues Samsung Display va a empezar a vender pantallas a compañías chinas hay un reporte de Dielec que ha mencionado que hay 5 proyectos de teléfono plegable entre fines de este año e inicios del 2022 con pantallas plegables que incluyen también productos de Samsung y de Boe Boe si no te falla la memoria ha sido también uno de los proveedores más importantes de Huawei pero ellos han desarrollado pantallas de polímero OLED que son plástico básicamente plástico OLED que no son iguales que el Ultra Thing Glass que hace Samsung en este caso concreto hablamos de 5 marcas la primera de ellas es Xiaomi que además de tener el Mi Mix Fold va a presentar un nuevo Mi Mix Fold o sea la versión 2 con Ultra Thing Glass porque hasta el momento utilizaba en el Mi Mix Fold pantalla de polímero ahora va a utilizar vidrio ultra delgado debajo de una capa protectora de plástico y esta nueva versión va a venir optimizada con las pantallas de Samsung en la parte interna que es una pantalla de 8 pulgadas y cachito pero es 8 pulgadas por dentro es decir cuando lo abres como el Galaxy Z Fold 2 y por fuera Boe va a ser la encargada de poner los paneles o sea por un lado gran parte de las marcas están apostando por el panel externo de Boe y el panel interno más grande plegable de Samsung sin embargo parece que hay marcas que van a empezar a apostar por Boe para pantallas plegables parece que Boe va a empezar a meterse también en el negocio y posiblemente una de estas 5 marcas no recuerdo si es vivo o ahorita voy a buscar la nota para tener la imagen fresca de lo que reportamos ayer pero hay 5 megaproyectos de teléfonos plegables que ya están añadiendo este tipo de paneles y de acuerdo a los rumores podría ser Honor el futuro Honor Magic Fold podría llevar una pantalla interna Ultra Thing Glass fabricada por Boe ojo a eso no Samsung Boe a ver ordenémonos vivo llevará también un panel Samsung interno de 6,5 pulgadas pero perdón la externa será de 6,5 y la interna será de 8 Oppo va a apostar también por Samsung pero para pantallas tipo Moto Razer por si acaso así que hay que tener atención a ese detalle Oppo no va a fabricar un teléfono que se convierte en tablet sino un teléfono zapito un flip phone que también integrará un panel interno y este panel interno estará desarrollado por Samsung con Ultra Thing Glass el cuarto como te mencionaba es el Honor Magic Fold y el quinto de acuerdo a los rumores muy fuertes es el futuro Google Pixel Fold el Google Pixel Fold estaría trabajado también con pantalla de 7,6 pulgadas de Samsung y llegaría junto con los Pixel 6 y Pixel 6 Pro o Pixel 6 XL parece que hay un debate todavía no se aclara el tema pero lo cierto es que uno de los grandes impedimentos para la expansión del formato plegable es el costo del panel a diferencia del panel de polímero del OLED que cuesta 80 dólares por unidad en el caso del Ultra Thing Glass está costando 150 el de Corning que es de 50 milímetros de espesor y el de Samsung que lleva 30 milímetros de espesor o sea hablamos de un tema absolutamente distinto en espacio y aprovechamiento pero de costo también 150 o 150 dólares un panel plegable sigue siendo caro y es por eso que no tenemos tanto formato todavía evidentemente con el desarrollo de esta tecnología podría ir bajando y la experimentación con otros materiales pero de momento hay estas 5 opciones que llegarían al mercado en el próximo año no digo el próximo 2022 sino que entre julio del 2021 y julio del 2022 llegarán por lo menos estas 5 desarrolladas con paneles en su mayoría hechos por Samsung Ultra Think Glass no le meta uña por favor Metadata Estás escuchando Metadata el podcast de tecnología de RPP Noticias y es momento de iniciar el Meta Life este segmento que hacemos todos los miércoles en la noche a través del grupo de Telegram de News Geek a través de t.me slash newsgeek.com y si de repente llegaste a esta parte del podcast y no sabías que esto ocurría pues sí ocurre casi todos los miércoles siempre que esté bien y esté bien de salud y todo se preste y esté dispuesto para poder conversar de tecnología en vivo con la comunidad de News Geek a través de esta aplicación lo único que te comento es que puedes participar tú también cuando ocurra esta convocatoria la ponemos los martes o los miércoles en la mañana a través de nuestra herramienta Telegram y se le permite a todos los participantes que ahora son 21 que están Lucio, Francisco, Piero, Fernando César, Jesús Marco, Gerardo Guillermo, Ernesto Jonathan, Ronaldo Willy, Paul Sofía, Gabriel John Valdez Perú y Virgilio todos están aquí reunidos pues para participar un poco de esta conversación y ha sido reitero una semana bastante agitada ya les iré contando a los que se enganchan hoy es 14 de julio y reitero va a haber todavía muchas novedades por comentar los que desean participar como saben tienen una herramienta para levantar la manito desde ahí pueden empezar a simplemente levantar la mano y ya estamos para empezar a conversar gracias a todos los que participan de cada edición son libres de levantar la mano a partir de ahora si es que desean hacerlo no hay ningún problema y gracias por participar y simplemente reiterar las reglas tratar de mantener un poco la convivencia y decirme quién está hablando como el caso de nuestro amigo con el nickname Perú que no sabemos cómo se llama le estamos permitiendo hablar le estamos en el micrófono primero dime tu nombre porfa para saber con quién estoy conversando ¿cómo estás? Hola ¿qué tal? Buenas noches ¿qué tal? ¿tu nombre cuál es? Carlos ¿cómo estás Carlos? cuéntame este bueno tengo un problema soy usuario de Windows instaló máquinas virtuales en VirtualBox pero se me pasó que instalé Ubuntu en la PC pero ya o sea quería instalarlo en la VirtualBox pero se instaló en la PC como Windows ¿qué versión de Windows tenías? 10 Pro 10 Pro y mira solamente tienes que bajar ¿era original? ¿pas a ver nomás? sí ah ya lo único que tienes que hacer ahí es buscar en internet la herramienta de instalación de USB que tiene Microsoft descargas ahí el ISO porque es una herramienta automática pones el USB levantas el ISO la imagen del Windows 10 Pro y a través de la BIOS o antes de que botee la máquina puedes empezar a configurar la PC para que levante el sistema a través del USB de esa manera cuando levanta a través del USB va a leer Windows 10 y desde ahí vuelves a levantar el sistema lo instalas y ya está en verdad es bastante fácil y lo bueno es que no necesitas tener el número de licencia a la mano porque con tu cuenta de Outlook o Hotmail automáticamente reconoce tu licencia yo lo hago a cada rato tengo Windows 10 Pro y no tengo que estar poniendo números ni nada con mi correo y ya está gracias por la por la participación Carlos vamos con Francisco que tiene el micrófono abierto y luego con Gerardo ¿cómo estás Francisco? hola Jesús ¿qué tal? un saludo ¿cómo estamos? ¿bien? bien bien gracias a Dios cuénteme usted señor Jesús hace unos programas yo había hace unos metalites anteriores había estado escuchando de que recomiendas usar un modem propio ¿no? no el que nos da la operadora que es bastante malo no es que sea demasiado malo pero mejora mucho la experiencia claro mira yo tengo contratado Fever Pro esto yo vivo acá en Carabayllo ¿qué tal te va? bueno es bueno no me quejo porque antes había tenido varios operadores y no ¿qué velocidad tienes contratada? 20 megas 20 megas simétricas sí simétricas ok 20 megas de subida es un montón sí sí 70 soles pago y sí está bien en serio oye por 70 lucas tienes 20 simétricos no está nada mal sí es buen servicio el modem sí que es un modem que no tiene antenas entonces tengo un poquito de problema ok ya mira ahí sí ¿tu casa qué tan grande es? no es pequeño no es muy grande ah ok mira yo la recomendación que vengo haciendo desde hace varias semanas ya es el AX3 de Huawei me parece el mejor router para cualquier vivienda claro mi pregunta ahí es que el modem que yo tengo viene con ese cable que es cable óptico si no me equivoco sí claro viene el cable de fibra óptica hasta el punto de tu router claro y creo que debe tener un ONT algo así he estado leyendo entonces no 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 lo que tienes que hacer simplemente es añadir un router inalámbrico apagar el wifi del operador y con un cable ethernet que salga del router de fibra lo mandas al router inalámbrico y el router inalámbrico es tu wifi olvídate el wifi que viene por defecto yo es lo que hago yo tengo wing aquí en casa y el router que también es Huawei lo he apagado le he apagado el wifi para que solo sea un puente de tal forma que vaya directamente conectado a la X3 y el X3 se conecta a otro X3 que tengo aquí en casa que tengo dos para hacer un mesh y está el internet al mango o sea en verdad lo que tienes que hacer simplemente es anular el wifi de la operadora y poner un router tú claro eso es lo que estaba leyendo pero no hay ningún problema en manejar las redes en no pierde calidad no en absoluto al contrario lo que pasa es que cuando tú le asignas un router por ejemplo wifi 6 que son justamente los AX la estabilidad es mucho mayor la concentración de dispositivos también es mayor el uso bueno este router tiene un montón de herramientas que te permite limpiar frecuencia de tal manera que optimiza la frecuencia en función de cómo está dice no el canal 1 está saturado porque seguramente hay mucha concentración de señal y con un botón te vas al canal 11 que es el más optimizado además puedes restringir acceso por dispositivo si por ejemplo tus hijos están 9 de la noche y dices ya se acabó el internet desde el teléfono la apagas o sea es maravilloso por eso desde ahí ya tienes un montón de herramientas disponibles pero el wifi 6 por encima de la marca el wifi 6 es mucho más estable para dispositivos para tema IoT es otra cosa exactamente lo que necesitaba entonces Huawei AX3 hay en versión doble núcleo y en versión de cuatro núcleos si el ambiente es pequeño el de doble núcleo es más que suficiente en mi caso yo tengo dos quad core aquí o sea porque mi casa yo lo he comentado varias veces tiene un ascensor al medio y son bloques de metal y es por eso que me obstruye la señal del wifi en mi casa es una C y cubrir una C con wifi es muy difícil sobre todo cuando tienes estas placas de metal pero lo he hecho con estos routers así que esa es mi recomendación Francisco ojalá que te vaya bien cuídate mucho y de ahí nos cuentas también cómo te va con la fibra oye porque es importante vamos a darle el micrófono a Gerardo y luego vamos con Ronaldo Quinta Gerardo ya te habilité el micrófono para poder conversar ¿cómo estás? espero que todo bien Gerardo a las 2 Gerardo va a ir manejando ¿cómo estás? ¿me escucha? ¿qué tal? te escucho perfecto ¿tú qué tal? ¿todo bien? una consulta lo que pasa es que como estoy en clases virtuales necesito grabar el audio pero necesito que a ver si me puedes recomendar una grabadora que grabe en buena calidad en el celular a ver ¿las clases las estás tomando en una PC o las estás tomando en el celular? en el celular ¿en qué plataforma le estás teniendo? en Google Meet en Google ok ¿no hay manera de que tú puedas tener la clase en una PC? no lo que pasa es que a veces la PC está ocupada por mi hermano y lo hago yo en el celular sí lo entiendo ok lo que ocurre es que la potencia de un teléfono para hacer esa función en segundo plano de grabar el audio es un poco más compleja o sea porque tendrías incluso que capturar pantalla en video y es un proceso que demanda mucha autonomía es que para ese tipo de cosas sí es importante tener una PC lo que pasa es que el teléfono ahí podría de repente tener problemas de rendimiento o de consumo muy alto de energía porque tiene que ser la función de captura de video y además el streaming o sea son dos cosas muy fuertes ahí y por cablecito ¿no has probado? ya bueno empecé ¿cómo sería entonces? es lo que estoy haciendo ahora yo tengo un software y le digo al software graba el sonido del escritorio y ya está que Audacity Audacity que es gratuito le dices al grabador el canal de ingreso de audio que le asignas el escritorio el sonido de Windows y graba toda la voz todo el sonido del escritorio por eso deshabilita alertas deshabilita alarmas deshabilita sonido del sistema y quédate con el speech o sea y graba toda la conversación es lo que yo estoy haciendo ahora no tengo nada abierto tengo notificaciones apagadas todas de tal manera de que no haya ninguna interferencia de audio pero es bastante útil ya ok gracias listo Gerardo gracias a ti por participar con ese ánimo que te caracteriza querido Ronaldo ¿estás de helado sin helar con limón o con hielo Ronaldo? ¿estás Ronaldo? ¿qué tal Jesús? ¿me escuchas? te escucho perfecto querido ¿cómo estás? sí que tengo una pregunta no sé si has probado o recomiendas algún sobre todo si has probado un grabador portátil no sé si es lo mismo que un powerbank pero para una laptop en mi caso ok 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 y también querías sí también quería saber si esto usar esto daña la batería o o es que hay específicamente vienen para el voltaje de mi laptop o es que hay generales según entiendo ahí Ronaldo lo que estás buscando es un es un powerbank que tenga una fuerte salida en amperaje o en watts para que pueda hacer compatible la carga y estamos hablando de seguramente de 65 o 100 watts de momento no he probado ninguno en verdad hace un par de años dejé de probar laptops por eso es que tampoco estoy probando muchos accesorios pero entiendo que hay algunos no los venden aquí en el país los puedes importar pero no estoy muy seguro de la regulación del uso porque son diques o sea son como un ladrillo con enchufes es bastante pesado si no viajas no hay problema pero si lo vas a meter por ejemplo en un avión en la mochila posiblemente tenga ciertas restricciones no estoy muy seguro en verdad sería cuestión de averiguar pero entiendo que hoy las tomas de corriente de las laptops incluso las ultra o cualquier modelo son autorreguladas y que son capaces de dominar el ingreso de energía que reciben y eso no dañaría en absoluto la batería en teoría no la debería dañar porque el flujo es cortado de manera inteligente por los equipos no deberías preocuparte por ese punto si y uno pregunta si has usado alguna vez un cargador a ver o sea un panel has hecho el experimento o has visto alguien que puede usar un panel solar conectado a un cargador para poder cargar el problema más que la energía es la conversión es decir tú puedes almacenar mucha energía solar pero qué tanta conversión en vatios puedes consolidar en un dispositivo al final tú lo que tienes que ver es cuánta energía ingresa es como capturar agua de la lluvia y saber que vas a tomar dos litros de agua al día es bastante relativo sobre todo porque no toda el agua es potable y no toda el agua la vas a poder tomar tiene que pasar por un proceso que hará que pierdas agua y la demora en captar esa agua puede afectar también el rendimiento que tú esperas o sea hay condiciones muy relativas en el tema solar básicamente es más para bajo voltaje tema de iluminación por ejemplo no tanto para un tema que lleva partes mecánicas la energía no va tanto por ese punto porque se agotaría mucho más rápido y requeriría también más amperes más watts de potencia para poder echar a andar todos los componentes de un powerbank que va a una laptop que puedes administrar energía de un powerbank si lo puedes hacer puedes dejar la energía solar a un powerbank hay experimentos en África del Este en donde hay proyectos preciosos a nivel social en donde hay un cargador en forma de vaca y las ubres son las baterías no es en serio te lo digo bien en serio es un stand en forma de vaca y las ubres de la vaca son las baterías de tal manera de que los chicos por ejemplo se van al colegio dejan a la vaca cargar y en la tarde que llegan del colegio bueno eso ocurrió hace dos años le sacan las ubres a la vaca y las usan en casa en las noches y antes de ir al colegio en la mañana las vuelven a conectar de tal manera que no se desperdicia nada pero reitero no debe tener mucha salida en voltaje eso es seguramente el gran impedimento si veo que no no hay mucha información al menos acá no es muy común no es muy común información no restringas fronteras nunca la información tienes internet ahí tienes 200 millones de páginas web para buscar pero te diría que entres a Amazon y empieces a buscar todo lo que tenga que ver con Power Delivery con Power Banks para laptops que hay un montón en el mercado hay un montón que acá no lleguen por eso no las pruebo listo gracias Jesús listo gracias a ti por participar si hay cosas que así nomás no no tenemos y vamos con hago trabajos académicos es tu nick no tengo ni idea cómo te llamas y no tengo ni idea cuánto cobras Beto cómo estás Beto depende de la carga académica si tengo una pregunta claro cómo estás si tengo una pregunta si cuánto sería una copa podría ser cómo podría preguntarle eso quisiera saber cuál sería un celular indicado para poder grabar gameplays cuáles tendrían los requisitos necesarios de este celular bueno si vas a jugar pues deberías tener un teléfono con un poco más de potencia seguramente un procesador Snapdragon serie 7 de repente un 720G o un 730G o un 732G puede ser una buena solución hoy tenemos mira yo creo que lamentablemente Red Magic ya no está trayendo a Perú hay un problema con la logística pero el Red Magic 6R hubiese sido un teléfono perfecto para lo que estás buscando ¿cuánto presupuesto estás manejando? 1200 soles le puedes poner un poco más de cariño porque no creo que en ese rango el teléfono que puede seguramente darte un poco más de power puede ser el Poco X3 Pro porque tiene un Snapdragon 870 si no me falla la memoria no estoy muy seguro déjame revisar mis apuntes porque yo probé el X3 Pro pero no con tantos equipos que pruebo no me acuerdo ni las specs oye pero Qualcomm 860 7 nanómetros sí es serie 8 es un teléfono que hoy podrías encontrar Poco X3 Pro a la cuenta en 1199 mira calzado como zapatilla de cenicienta 1199 soles en Sodimac a mi suerte a chévere ya muchas gracias y yo no recibo un mango de esto pero tú sí por hacer trabajos académicos un abrazo no me acuerdo como te llamas Nil te estoy abrando el micrófono a ver Nil espérate te abro el micrófono oye pero no es un gran teléfono ahora tiene unas cámaras terribles y unas cámaras terribles pero es un buen teléfono para jugar Nil ya abrí el micrófono ¿cómo estamos? muy bien aquí quería hacer un comentario y consulta si es que tú tienes una solución a este problema ojalá resulta que el whatsapp web lamentablemente es muy necesario en un ambiente laboral pero para aquellos que estamos usando ios siempre se desconecta hay alguna política de ahorro de energía que hace que se desconecte a los 5 minutos y la única opción de volverlo a usar es desactivar el iphone que se reviva por así decirlo y nuevamente funciona el whatsapp web unos 5 o 10 minutos hasta que se vuelve a desconectar no has leído newsgeek hoy ¿no? nunca nunca pasa eso en android pues está conectado días y días y jamás se desconecta no has leído newsgeek hoy Nil no has leído newsgeek ahora tal vez no bueno sí sé que hay novedades de que ahora va a ser independiente whatsapp web pero mientras eso llega ya cuánto tiempo llevamos sufriéndolo 3 meses va a demorar sí efectivamente va a demorar ah pero te demoraba 10 años viejo ahora demora 3 meses a ver no uso whatsapp en ios cuando pruebo un iphone por las por la sencilla razón de que no puedo traspasar mis chats de android pero mira de las pocas veces que he usado whatsapp web con ios yo asumo que la configuración es de ios el problema es de ios y no de whatsapp por un tema de restricción energética que por lo general tiene ios que suele ser restrictivo en segundo plano deberías ahí meterle un tweak a como el consumo energético se está portando con la aplicación whatsapp de repente hay un momento pasivo en donde el iphone corta la comunicación con ciertas apps de repente es eso no lo sé pero en todos lados pero whatsapp web tienen los mismos problemas con android o sea con android pasa lo mismo yo he tenido teléfonos con wifi 6 y se me desconecta también por eso uso telegram si ahora lo que nos queda esperar es que bueno se actualice el nuevo whatsapp web independiente y podamos vivir un poco más tranquilos sin estar desbloqueando el iphone cada 5 minutos bueno si lo otro puede ser dejar usar iphone pero entiendo que hay un montón de gente que lo usa pero reitero mi apuesta es que debe ser un tema de optimización energética del iphone y no un tema de whatsapp mi apuesta va por ahí no estoy seguro soy pobre no tengo un iphone pero sería cuestión de que chequees la configuración energética del iphone a saber si de repente está bloqueando algo de whatsapp y es lo que nos queda muchas gracias listo cuídate mucho no me eches la culpa de los problemas ajenos señor si Dios no maten al mensajero si o no Toño ahí vamos con Marcos Toño a ver tú tienes problemas con whatsapp también o el problema es que siguen usando eso ¿no? Toño te abrí el micrófono a las 2 si no vamos ya acá estoy tratando de entender también esto disculpe primera vez que no pasa nada todo genial los estaba escuchando siempre se estaba escuchando a través del podcast y así como inclusive pregunté ya estoy ya estoy acá y bueno primero agradecerte Jesús primero agradecerte por el que sin querer escuché en uno de los podcasts en el metadata acerca del bendito router Huawei lo conseguí en una oferta en una tienda por departamentos al menos de 200 soles te mandé la foto inclusive al twitter fue una locura hermano no creía no creía me mando no me mando no me mando y me mandé y de verdad es el AX3 y es espectacular desde la primera configuración y el primer golpe me cambió hasta mis hijos hermano hasta mis hijos mis hijos felices porque tenemos un televisor con un stick dentro de la habitación y para que puedan ver ellos televisión en el cuarto teníamos que abrir todas las puertas todas las ventanas sacar el televisor a la puerta y podían ver ahora por la cantidad de historias que escucho acerca del AX3 debería empezar a comisionar esto ya de verdad no 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 es mi intención Huawei de hecho tengo muy buenas relaciones con Huawei pero no creo que es un buen producto y es por eso que lo recomiendo porque yo lo uso en casa y yo en verdad no recomendaría algo que no usase justo yo siempre lo digo has probado no no he probado no he probado yo soy bastante honesto en ese punto y este router si lo uso y todos los días y por eso es que estoy convencido de que hace un buen trabajo porque lo uso yo todos los días no y que te digo mi señor está feliz porque ya va a dejar de usar sus megas para que mi pobre hijo no entre a clases porque se le desconectaba cada rato el wifi mi señor tenía que poner los megas compartir desde ahora mi hijo entra desde que ni bien entra se entró pero así rapidísimo ya no se se nos desconecta la impresora wifi también mi hijo ya puede imprimir desde la laptop o sea un cambio radical y mira que recién lo tengo tres cuatro días Jesús y el cambio es bárbaro barbarísimo gracias de verdad gracias parece que te lo he regalado viejo oye si no de verdad no pero mira Jesús si no hubiese escuchado el podcast y no me hubiese interesado buscar te juro estaría buscando un tepelín u otra marca de los más baratos un power line en la pared exacto una lata ponía ahí y no sabes que lo bravo es que lo conseguí un precio de un tepelín de los más caritos se puede decir por tener el protocolo AXX creo o sea no bajan de 250 esos routers exacto por tener wifi 6 no bajan de precio exacto son carísimos y lo conseguí uno en menos de 200 si te digo si te digo la entienda por departamento ya pucha hacemos publicidad que no debemos no 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 se te escucha feliz eso es lo importante si si de verdad de verdad para no aburrir al resto que ya están poniendo la cara de que este solo una preguntita si no o sea este es un chevy pero no 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 hay también va a decir este trabajo en Huawei no hay otro en el grupo pero ese tonto no eres ah ya no bueno al margen después de todo eso una preguntita para un en el caso yo estoy queriendo traerle un celular a mi esposa y quería ver si es que un procesador 678 un Snapdragon 678 queda sufi para un un manejo básico no no tan básico estamos hablando de un 678 que no tiene menos que no tiene más de un año el procesador y y es un poco de lo más alto de la gama media ah perfecto que teléfono que teléfono lleva 678 estoy un Redmi Note 10 un Xiaomi me estoy trayendo el digamos el básico me gusta porque tiene AMOLED tiene un sonido wifi ok o sea tiene sonido estéreo bueno aunque el Redmi Note 10 normal tiene creo que mono pero no mira te diría si le puede ah pero si es que es el 10 de cuánto de cuánto es la configuración de 4 o de 6 gigas no es el de 4 yo también te escuché te escuché en uno de los podcast también sí pero yo digo o sea el uso en casa con mi esposa es un poco más básico me has defraudado no lo siento pero es que ya puede ser no 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 está bien lo que pasa es que no me voy me voy me voy está bien pero lo bueno es que vas a tener internet mira lo que pasa es que el rendimiento de MIUI con 4 gigas esa configuración de 4 gigas a mí no me gusta mucho y eso que he probado el Redmi Note 10 5G con 4 gigas de RAM y no olvídalo no 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 mi galgo todavía en esa categoría sigue siendo el Redmi Note 10 Pro pero Xiaomi por favor a todos los que están escuchando prohibido 4 gigas o sea si vas a comprarte un Xiaomi ve por 6 la optimización de Xiaomi en 4 gigas todavía no es suficientemente buena o dejó de ser buena en un punto y ahora el mejor performance de MIUI está en 6 gigas no en 4 está en 6 por eso en la medida posible eviten los modelos de 4 y váyanse en Redmi por los modelos de 6 gigas hacia adelante en verdad así de todo corazón se los digo para que cuiden su plata ya perfecto buena buena gracias listo Toño no gracias a ti por dar tu testimonio de fe mi hermano está bien vamos con Marco que está esperando y va a estar escaldadita la axila ahí esperando hace bastante rato uy porque te tapé el micrófono perdón Marco te había censurado Marcos a ver Marcos levantamos micro y ahí vamos con Alain ¿cómo estás Marcos? ¿qué tal? ¿me escucha bien? te escucho bien aunque yo me escucho también ahí perfecto voy a bajar un poco el volumen por favor ¿ahora mejor? sí dele usted caballero listo oye qué bacán el MetaLive por por el bolchat de Telegram de esto es muy bueno ¿no? el botón es muy bueno sí qué bueno este sí nada quería hacerte otra pregunta de Huawei 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 AX3 pero antes quería tengo una una consulta ¿no? quería saber ¿por qué Google Pixel no llega con operadores a nivel mundial ¿no? ¿por qué no tenemos una cadena de abastecimiento de Google Pixel por ejemplo en Sudamérica o en algunos países o en algunos operadores te digo algo Marcos no es un problema de las operadoras es un problema de Google o sea no está en la estrategia de Google llegar a Latinoamérica con los teléfonos no no es parte Google no necesita venderle un teléfono a Latinoamérica o sea suena feo suena rudo pero ni México ni Brasil lo tiene y no va a llegar es como OnePlus no tiene una estrategia dedicada a Latinoamérica más allá de México que recién están llegando y mira que Oppo podría llegar en dos meses a Perú pero tampoco hay planes para OnePlus uy creo que dije un poquito ya olvídate lo que te voy a decir pero lo importante es que no existe una estrategia Google Pixel Latinoamérica y hasta que no exista olvídalo no es un tema a las operadoras no es que le falte presupuesto en absoluto mira todas las operadoras pero no traen Apple que es la marca más complicada en el mundo para hacer negocio y todas las operadoras traen todos los colores modelos tamaños y formas de iPhone o sea siendo Apple Apple la más compleja de todas traen todos los colores modelos y configuraciones Google no es tan difícil pero a Google no le importa vender hardware Google no es una empresa de hardware pero tenemos oficinas de Google en Perú y te vendemos software eso es lo que hace Google ¿y Google Store algún día en Perú? ¿verdad? no ¿qué te acabo de decir? ¿a quién estoy hablando? no no va a haber un Google Store tampoco mira ni siquiera hay un Apple Store en Perú o sea no va a haber ni Google Store tampoco el Apple Store que salió en Mercado Libre de Garca no esa no o sea no pues esa vaina es un kiosco y lo ha hecho Ingram olvídense eso no es oficiales o sea si fuese oficial diría Apple diría algo y no no lo ha hecho pero no mira te digo algo lo del Pixel me entusiasma este año quiero ver la posibilidad de comprarme uno un 6 o 6 Pro porque ya quiero renovar mi 3A XL que está muriendo ya de hecho ya tengo Android 12 hoy le instalé la tercera beta de Android 12 que está preciosa ya llegó por cierto la configuración en donde el wallpaper baña de color a los íconos o sea hoy es Material U completo ya llegó el Material U pero no quiero desviar la pregunta querido Marcos sí y para terminar con Huawei AX3 cuando uno compra un modelo en dual core puede trabajar normal con un quad core y puede hacer Maya con ambos eso es lo que quería saber que si puedes hacer Maya con dos dual core dices sí o sea lo que pasa es que veo que hay una versión en dual core y una en quad core y si se podía trabajar podría yo comprar por ejemplo un dual core y en el tiempo de repente otro dual core y trabajar ambos pueden hacer esa mira yo tengo entendido de que los dos tienen High Link tienen un botón al medio en la parte de arriba que es una H y al darle al pulsar ese botón al mismo tiempo conviertes tus routers entiendo que los dos son capaces de hacerlo y entiendo también de que puedes añadir yo de hecho tengo un módulo Huawei adicional que no es AX3 pero que jala la red y es un es un mesh Huawei que me dio wing y que funciona directamente con el AX3 para coger la señal del repetidor que tengo en la sala y ese llega al cuarto o sea tengo en total tres puntos de conexión en casa pero lo que pasa como ya expliqué para mí es muy difícil tener una conexión pareja por la estructura del departamento pero mira de momento te digo yo no creo que haya ninguna limitación o problema si es o un quad core y un dual core o dos dual core o dos quad core yo creo que el protocolo high link debería funcionar encima de los dos nada más que uno es más rápido y que recomendarías como procesador más cercano al router el que tiene más potencia o el que tiene menos potencia es que mira es una buena pregunta como no he probado nunca un dual core yo creo que ahí pues tendrías que ver cuál es el área más ocupada porque si bien lo que hacen los mesh es distribuir todo el internet o el wifi ahí en casa si ves una porción de equipos más alta en un lugar que en otra en función de qué equipos estés empatando en mi caso por ejemplo el AX3 que está cerca a la sala porque tengo uno aquí en la puerta del estudio para que se hagan una idea para poner imagen mental en mi casa yo estoy en un lugar camino 5 metros salgo a la sala volteo a la izquierda 4 metros y estoy en los cuartos pero tengo estos diques de metal por el ascensor en el router de la esquina que va a los cuartos es la mayor carga de procesos porque están los televisores los croncas los focos los teléfonos la impresora todo o sea está ahí todo literalmente a este lado de la casa están mis equipos es por eso que tienes que ver la carga procesal del router en función de qué router quad core o dual core vas a escoger ok ok si si de todas maneras somos aquí tres creo este julio vamos deselo regáleselo listo muchas gracias un abrazo listo marcos un fuerte abrazo gracias por participar vamos con alain y luego vamos con guillermo alain te voy a abrir el micrófono por alguna razón doy permitir hablar y no levanta cómo vamos de tiempo 31 minutos perfecto todo el rey la conversación que estamos teniendo me parece fantástica alain a las 2 alain cómo estás hola hola cómo estás te escucho perfecto qué tal qué tal buenas noches disculpe quería consultar un problema que tengo con whatsapp qué ha pasado yo tengo un samsung a 50 y hace un mes aproximadamente hubo una actualización para el sistema y desde entonces no puedo silenciar las notificaciones de whatsapp vinieron dos solo las de whatsapp solo las de whatsapp usas whatsapp beta o usas la versión normal la versión normal ya y vinieron otras actualizaciones del sistema la última este domingo y pensé que corregirían ese error y no se corrige con nada a ver aclárame eso las actualizaciones del sistema te refieres a android o te refieres a whatsapp no no android ah ok has probado desinstalar whatsapp y reinstalarlo si y nada nada ok es un desafío esto a ver como tiene las configuraciones del equipo porque también puedes asomo que tu a50 ya debe tener android 11 no 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 me he fijado a ver no el a50 hace dos años debería o tener android 10 o android 11 one UI 2 o one UI 3 deberías tener ahí una opción en aplicaciones en el momento de entrar a aplicaciones entrar a whatsapp y consultar en notificaciones que está notificando y que no ahí deberías poder revisarlo le desactivé todo y aún así sigue sonando ¿y estás seguro que es whatsapp la que suena? si solo las notificaciones de whatsapp cuando me llegan suena es un sonido la verdad molesto porque no puedo silenciarlo nunca ¿y el teléfono lo has puesto en no molestar y todo? si ¿y suena en no molestar? solo en no molestar deja de sonar pero si claro no puedo silenciar solo whatsapp dios mío mira no sé qué decirte yo qué hubiera hecho primero lo hubiera desinstalado y hubiera usado bueno yo tengo yo tengo un teléfono aquí y usaría whatsapp en el otro teléfono sin sacar el chip del mío simplemente pasar la sesión de whatsapp a otro teléfono a ver si es que de repente hay algo con el teléfono o algo con whatsapp pero ya que me estás diciendo de que solo con no molestar estás matando todo debe haber alguna configuración rara en el teléfono ahora ¿has reinstalado el teléfono o no? instalado o sea de fábrica sí restaurar el fábrica no no es que no nunca lo has hecho ¿cuánto tiempo tienes el teléfono? ya lo tengo dos años casi ya le toca joven dele una reencauchada al fondo mira haz algo bien práctico pero escúchame esto saca tu copia de seguridad de whatsapp y restaura la fábrica no es que no quiero perder todas las cosas no las vas a perder pero no las vas a perder las tiras al google drive no las pierdes ay vamos que falta viejo yo lo hago cada semana cada semana cambio de teléfono y me doy la chamba de tirar a drive todo ok es en serio no es difícil no es difícil en absoluto lo que vas a hacer tú es simplemente guardar toda tu copia de seguridad mira lo haces solo ni siquiera lo tienes que hacer tú configura guardar chat diariamente a cuenta de google drive te vas a dormir y a la mañana ya está guardado no tiene nada que ver y ahí una vez que dices la última copia es a las 5 y media de la mañana listo levántalo y los teléfonos por lo menos entre los 4 a 6 u 8 meses en ese intervalo deberían tener una restauración a fábrica porque hay procesos que están haciendo conflicto y como tú has recibido varias actualizaciones de sistema seguramente hay algo que está haciendo conflicto lo más radical es seguramente la mejor opción restaurar el teléfono a fábrica haciendo copia de seguridad de todos tus datos está bien hacer copia de seguridad es sano hacer copia de seguridad deberías hacerla porque no se trata ya solamente que tu teléfono esté mal logrado no que pasa si te lo roban y no tienes copia bueno ok ok o sea pensemos en todas las opciones que pasa si alguien secuestra tu información a distancia ok ok o sea ya no es solamente un tema del teléfono por eso pensemos que la copia de seguridad tiene que ser un hábito sano bueno esperemos que solucione pues lo del whatsapp bueno ojalá si no ya no tiene garantía tampoco ya de repente este a 50 también viejo a ver de repente el a 52 que está bastante bueno mira ya pasaron dos años no es que acabo de comprar el mi 11 light pero no me animo a pasarle todo todavía recién me estoy acostumbrando al celular a ver perdón te acabas de comprar un teléfono nuevo y todavía no le pasa no me animo me estoy demorando en acostumbrar viejo pero es como alquilar un departamento para ti solo y seguir bien a la casa a tus papás o sea de una vez lánzate ok ok sin miedo viejo sin llorar vamos de frente ya ya ok vamos vamos lo vas a disfrutar te va a encantar y además vas a decir ¿por qué no lo hice antes? ok ok listo suerte Alain gracias y has copié todo no me vas a echar la culpa que borraste algo ahí viene oh Jesús me dijo nada que Jesús me dijo uy alguien iba a levantar alguien levantó la mano y le puse a ver César por alguna razón no me está dejando perdóname César a ver ¿cómo estás? de ahí voy a contigo Alfredo perdóname ¿qué tal César? ¿qué tal Jesús? ¿cómo estás? todo bien quería hacer una consulta claro que sí una de las preguntas que se había realizado sobre los cargadores yo tenía justo había ido a uno de estos bueno quería ir comprar unos cargadores para el iPhone quería cambiarlo por uno de mayor potencia creo que el máximo que encuentro es el de 25 ya pero tu iPhone solamente carga 18 18 exacto ya el tema está que este voy y el promedio entre el cargador más el cable sale unos 360 soles ¿a dónde ha sido viejo el aeropuerto? ¿a dónde se iba a comprarlo? en los recelos ahora por eso no los compré mi pregunta es si vamos a quemarlo perfecto pero ahora ahí también venden de cualquier tipo ¿cómo asegurarme que es el original o o el made for made for iPhone ¿cómo? a ver mira hay marcas que ya cuentan con cierta reputación ganada por ser accesorios yo de hecho te digo algo cada vez que yo pruebo un iPhone ya ni siquiera saco el cable yo tengo una batería de la marca se llama Hyper no HyperX Hyper así se llama la marca y Hyper tiene unas baterías de salida de 18 watts para iPhone de hecho la batería que yo tengo tiene salida USB-C por una punta y salida Lightning por otra punta y en cada punta bota 18 watts de carga y es el que uso para cargar el iPhone cuando los pruebo porque incluso cargo la batería por USB-C mientras carga el iPhone por Lightning o sea hay baterías certificadas para Apple que te permiten cargar a 18 watts Belkin tiene Anker tiene Oki tiene en Amazon esas tres marcas son infalibles Ugreen puede ser la cuarta hay muy buenas marcas que tienen también ese tipo de cargadores pero busca si vas a buscar puede ser Anker Belkin Oki o Ugreen cualquiera de esas cuatro pero cerciórate de que tengan mínimo 18 watts de salida y 110 240 140 en voltios que sea autovoltaje porque si compras 110 y te explota la pared no me eche la culpa ok bueno me va a salir mucho más barato obviamente en teoría si pero si te sale igual pues te da la satisfacción de que no fuiste un borrego a comprar una tienda que vende el triple todo si muy abusivos este o sea si el otro la semana pasada indicaste que compraste el Prime Day y este te ibas a a decir este como fue tu método de envío o algo así ah si ya ahorita los cuento ahorita los cuento a ver Julio llegó anteayer listo César rapidito antes de ir con Alfredo las compras las trajo Fexpress que es un servicio que yo utilizo mucho para importar ellos lo que hacen de hecho tengo un video en Instagram hablando de este tema tú les mandas un vínculo de lo que quieres comprar cualquier cosa en Estados Unidos ellos tienen una dirección en Estados Unidos a la cual tienes que enviar el producto ellos te hacen una evaluación del saldo adicional que tienes que añadir al pago en mi caso por ejemplo compré la Tab S7 compré un Kindle compré un protector de micrófono y compré fundas para todos los equipos más o menos entre el 18 a 20% adicional es lo que tienes que pagar pero ellos se encargan de toda la logística ahora debo decir algo la primera Tab S7 que compré y ojo y esto es muy importante que lo escuchen me vino un iPad viejo en el Prime Day me llevaron un iPad viejo que de cuarta en Fexpress me dijeron oye hay esto en tu caja y yo obviamente hice el berrinche en el sitio ¿qué demonios es eso? no pero es que ha venido esto esto no es lo que has pedido no claro que no tienes que tienes que hablar con Amazon y ellos me dieron la pauta me dieron el número para llamar a Amazon el problema es que yo tengo no podía conectar a Amazon directamente porque yo no tengo fijo yo uso celular y por alguna razón el 1912 no me levantaba la llamada Amazon así que empecé a chatear con Amazon y me pasaron un vínculo para chatear con un asistente en inglés que es un asistente virtual y que luego te permite hablar con un asistente humano y con Amazon empecé a saldar todo el tema y me enviaron una segunda tablet sin costo adicional con el costo de Prime Day y me mandaron una impresión de códigos de barras para yo imprimirla en esta casa en Estados Unidos para que Fexpress pueda devolver ese producto a los almacenes de Amazon es decir Fexpress me dio la mano en ese punto para poder ellos esperar al delivery a entregar la nueva tablet y entregar el producto malo que Amazon envió con los sellos que yo les mandé para que no haya ningún problema toda la logística está cubierta obviamente ellos cubren la logística del producto pero las incidencias que ocurran alrededor entre Amazon y tú las tienes que resolver tú sin embargo ellos me ayudaron a conseguir los contactos y es por eso que me parece un buen servicio una vez que llega a Lima pues ya demora un par de días en distribuirse ya depende de ti si quieres ir a la oficina a recogerlo o lo llevan a tu casa depende cada uno del trato que hagan con ellos pero en verdad me ha resultado bastante cómodo y creo que es una buena manera de de hacerlo quería contar ese detalle de la tranza porque creo que es importante que no le tengamos miedo a las plataformas y que podamos hacer este tipo de de pedidos también Alfredo te habilité el micrófono espero que estés ahí todavía ¿cómo estás? todo bien te escucho perfecto ok para retomar el tema que decía hace unos momentos un compañero sobre el Mech en particular tengo un problema en la casa de mis padres se corta se corta demasiado el internet y es muy lento entonces la pregunta es ¿no interesa la velocidad que hayas contratado de internet cualquiera que sea la empresa para conectarlo al Mech? a ver jovencito vamos a aclarar el tema que tú tengas un contrato por ejemplo de 40 megabits por segundo el Mech no te va a dar 200 ya ok pero tus 40 van a ser lo más estable del mundo o sea lo que te da es estabilidad sí de hecho convierte tu red en sumamente estable porque es una red inteligente y además no solamente estable sino que optimiza la red de tal manera de que tus dispositivos los routers que te dejan en casa son para a ver yo hago esta analogía siempre tú no le vas a pedir a la empresa de agua que le ponga los caños a tu baño en el segundo piso de tu casa ni tampoco la empresa de luz que ponga los focos de tu casa hasta cierto punto la empresa se responsabiliza de darte el servicio tú a partir de ese punto tienes la responsabilidad de optimizar tu servicio dentro de tu casa internet funciona igual por eso ahí tienen que ver y evaluar qué necesitan porque la estructura ya está en tu casa yo al contrato tendrás que ver a mayor velocidad si tienes muchos productos si tienes muchos equipos necesitas una velocidad más amplia pero además de la velocidad necesitas un buen gestor y un mesh es un buen gestor de wifi porque es una tecnología pensada y diseñada para dispositivos en el hogar o sea que claro digamos me parece que eso justo lo que dices tu 40 megabytes megabits megabits no lo sé megabits por segundo megabits por segundo esa velocidad es muy lenta o es aceptable como para tres dispositivos depende que vayas a hacer que vas a hacer es buena mis padres laptop celular eventual y streaming por la tv te baila viejo no pasa nada te sobra cancha dale usualmente el 4k es hasta 12 14 megabits por segundo perdón a partir de 16 pero más allá no necesitas sobra con 40 mínimo 40 si ahora estás hablando de descarga la subida dependiendo de la empresa te pueden dar 10% de la velocidad de descarga en el caso de los contratos de fibra óptica son simétricos en algunas compañías que no son las tradicionales en el caso por ejemplo de wing te da yo tengo 200 megas simétrico aquí en casa wow hace poco incluso cambiaron por fibra óptica pero igual siguen claro pero el restaurante que te gusta puede cambiar el cocinero pero sigue siendo el mismo restaurante si te cambias de restaurante ya el tema seguramente es más sabroso pero seguramente lo tienes por fútbol así es bien Jesús listo Alfredo un abrazo más arroz si entendiste referencia te toca vacunarte vamos con Guillermo que estaba hace rato luego con Henry a ver Guillermo te habilito micro ya estamos ¿cuánto tiempo vamos? 47 perfecto nos quedan 10 minutitos más ¿cómo está Guillermo? buenas noches ¿cómo está Willy Flowers? muy bien muy bien ¿y tú qué tal? acá chambeando viejo no me queda el otro perfecto perfecto oye no es por nada pero me encanta tu programa es tu forma de comunicarte es extremadamente bien y este tipo de ¿cómo se llama? de gimmick es perfecto la verdad es que me fascina me fascina comunicar y más que nada para todas las personas que quieran tener algunas dudas pues más que más que más que bien oye ¿qué bueno eso? viendo ajá este viendo ¿cómo se llama? un comentario que que te preguntaron sobre el Whatsapp este el chavo este este chavo lo que puede hacer también sobre las notificaciones del Whatsapp es sobre en en el apartado de de configuraciones de la aplicación solamente le quita el las notificaciones en en Whatsapp el sonido claro exactamente y ya con eso claro lo que él me dijo porque yo le yo le dije eso y él me dijo de que pese a eso seguía sonando no pero lo más seguro es de que él lo haya puesto desde la aplicación del app pero en las configuraciones del sistema claro entras a configuración aplicaciones ajá a Whatsapp por fuera por Android por fuera exactamente y ahí le quitas las notificaciones y con eso yo tenía un problema también con con una aplicación y mira santo remedio sí en verdad es que esa fue un poco la ruta que le dije pero ya bueno se puso a la INC creo que era dijo no no igual suena ok si sigue fallando bueno van dos años con el teléfono que no le ha hecho nada nunca una reseteada no estaba mal tampoco una bañada de vez en cuando va bien no y siempre hace falta una reseteada yo por ejemplo sí siempre tres añitos me fallaba la batería un formateo y ya con eso quedó bien aguanta un poco más sí porque hay menos procesos que consumen de eso se trata sí exactamente ah bueno guillermo oye otra cosa dale este yo este cosa se llama te estoy hablando desde acá desde méxico precisamente ah qué bueno sí y fíjate que como he escuchado este cosa se llama los podcast casi siempre le tiras a mercado libre y no es por nada pero aquí en méxico este 24 horas el envío los detesto y tienes tu producto sí los detesto sé que incluso amazon llega 24 horas sí en amazon también y los envíos de estados unidos son directos claro porque estás al costado yo estoy estamos otros 8 mil kilómetros no tenemos un chasqui que vaya tan rápido no olvídate no es que es algo que yo discuto mucho con con mis amigos mexicanos que tengo varios amigos periodistas allá carlos bazán con santillanes con charlie p siempre hablamos de ese tema claro ustedes viven al costado sarta de suertudos nosotros tenemos que padecer el envío y encima somos un país coquero olvídate es muy difícil para nosotros pero bueno ya algún día guillermo algún día los igualaremos te mando un abrazo gracias por participar ahora sí Henry te veo con el micrófono y ya listo para pachamuyar Henry Arenas a las 2 ¿cómo estás? hola que tal muy buenas noches ¿me escuchas? te escucho perfecto cuéntame ¿qué tal? una consulta yo yo compré justo un Deco AX 1800 de TNATP ya me trajeron ya lo configuré mi pregunta es ¿se puede cambiar la banda de la de la de los canales las 5 gigas la banda del canal? ¿qué quieres? ¿usar el 2,4 o optimizar la 5? optimizar la 5 porque veo que automáticamente se conecta al canal 44 pero ¿qué es lo que pasa? que veo que hay unos vecinos que también tienen la justicia en ese canal y se están sobreponiéndose entonces mi idea era agarro otro más otro canal libre ¿no? pero veo que no el TP-Link no me deja opciones es automático eso ¿no tienes una aplicación de TP-Link para hacerlo? sí tengo el Deco el mismo Deco bueno la aplicación lo cual se conecta y no me da la opción para administrarlo solamente a la máxima para darle el mayor ancha de banda por cada dispositivo ¿no? claro ahí tú regulas la cantidad de Wi-Fi de potencia que el equipo puede tener exacto pero muy diferente por dónde me voy no te optimiza la banda claro ah mira tú no lo sabía porque con el de Huawei sí tengo optimizador de banda sí justo pero sí el mes me ha solucionado la vida ¿para qué? ahora tengo internet en toda la casa el asunto es que te están te están pisando el poncho por otro lado porque el ancho de banda de los la banda de los vecinos está metido a tu casa exacto especialmente la 2.4 yo no utilizo pero la 5 está más libre pero ya veo créeme la 2.4 la usas y mucho nada más que no le das pelota bueno ahí está y esa era mi pregunta no sé si se puede administrar o entrarse a una función de administrador super no super administrador para ya meterlo por todo lado podrías no estoy muy seguro yo no conozco mucho el software de los TP-Link Deco pero deberías poder tener ahí en alguna función rebuscada bueno asumo que ya usmeaste bastante bien pero si no la tienes en todo caso tendrías que buscar de repente algún tutorial de YouTube de saber cómo podrías alguna aplicación que optimice la banda de repente no lo sé porque entiendo que hay analizadores de Wi-Fi pero esos analizadores solamente te dicen el espectro pero no te dicen ok te vamos a vaciar esta para que entres por acá no eso ya debería venir en el Deco me parece raro y no hay aplicaciones para PC de TP-Link no no hay ya solamente es la que administra y hay unos son para los Decos y otros son para los routers es muy diferente a los TP y dije ah bueno no me queda de otra y lo que estaba bueno y lo que estaba averiguando es que no todos los canales en la banda de 5 son disponibles porque hay algunos que son para sabemos que tenemos un montón de canales pero no todos están disponibles para hogar porque hay unos que son radiofrecuestas policiales todas esas cosas sí claro tal cual o sea usualmente se asignan en el caso por ejemplo de lo que yo uso asignan banda 1 banda 6 y banda 11 casi siempre pero asumo que debe haber más espectro más allá y en ese caso el router que yo tengo me limita el uso de esos tres casi siempre salto entre 1 6 y 11 casi siempre ya sí y justo también era eso y también otra pregunta más estaba buscando una cámara una cámara para exteriores para vigilancia que funcione justo con mi con mi router cuál me puede con mi deco para que se una cámara wifi una ip para allá yo agarré con alexa mi pregunta es qué me recomiendas una camarita por ahí hay algunas xiaomi una mi security cam que nosotros probamos para newsgeek y yo estoy usando una zviz no me acuerdo el modelo pero que es 360 las dos son 360 son buenas el problema el problema de zviz es que tiene un servicio de nube que tienes que pagar al mes pero además tienes la opción de la tarjeta de la de la sd que puedes empotrarla en el equipo pero no el de nube es maravilloso o sea te da un mes gratis de nube pero no olvídate puedes verlo en cualquier dispositivo sin ningún problema y si te roban la cámara tienes el archivo de nube ah interesante si porque me dijeron justo la exacta creo que es high vision creo ¿no? si es high vision pero también la xiaomi es compatible con el asistente la zviz no es compatible con google assistant pero la xiaomi si lo es y al ser si al ser zigbee es compatible con alexa ah ya ok y consulta ¿ese cámara zviz trabaja en que frecuencia 2.5 o 2.4 o la 5? creo que es 2.4 pero también le puedes poner ethernet ah ya si ok porque como yo tengo todo internet en toda la casa ya tengo que poner las cámaras ya pero pero un cable no te va a matar la vida viejo vamos ponle un cablecito ya listo muchas gracias Jesús un abrazo cuídate gracias por participar vamos con deangelis y luego con julius a ver deangelis a la una al toque mira ¿cómo estás? ¿qué tal Jesús? ¿qué tal? todo bien buenas noches cuéntanos este de repente dos cositas solamente una una consulta y de repente un comentario también para el compañero creo que dale 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 lo que quieras un cargador para su iphone yo hace unos meses compré por aliexpress un cargador gan que bueno es realmente fantástico porque es de 120 watts claro es un cargador tipo c dos salidas tipo c y una usb a 3.0 me parece y bueno me va bien con el lo carga el note 10 plus claro porque se regulan automáticamente no estaba optimizado para para sacar todo el jugo de los 120 watts o sea no lo saca y carga también a los 45 watts obviamente también tengo una tap ese 7 blues y normal ah bueno esa si levanta pues si y bacán así si es que lo puede conseguir el amigo genial claro los cargadores gan son una buena opción también los de galio si marca baseus ah baseus si yo tengo algunos accesorios baseus también y son bastante buenos si y bueno y con la pregunta que te iba a hacer era cuando analizaste el el redmi note 10 note 10 pro es creo note 10 ajá yo probé el pro y el 5G son dos modelos distintos claro el pro este tenías la mia la capa de personalización como es como se llama MIUI MIUI 12.5 que tal te iba con esa capa de personalización de hecho que pasó porque o sea yo también lo compré el teléfono y tenía como que algunos no estaba bien optimizada me parece no con 12.5 cambia es brutal claro si justamente ya vino ya con esa actualización pero lo ponía en modo oscuro no se me parece que algunas aplicaciones no el modo oscuro de MIUI no está bien optimizado a veces exagera hay aplicaciones que las vuelven por ejemplo las aplicaciones de banco por ejemplo Interbank Scotia que son blancas las tira negro y son optimizaciones que no están bien hechas eso es eso es MIUI eso es muy muy UI sí porque había unas zonas donde digamos me ponía ok y estaba completamente oscuro y yo no miraba el ok o no miraba la ruedita digamos de configuración tú no sé si usas twitter sí 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 uso twitter y ves que las fotos claro pero cuando está de modo oscuro hay fotos que como que parecen invertidas ah claro sí sí como yo pensé que era un filtro no 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 y que parece que están invertidas pero que realmente son fotos blanco y negro que están volteadas por MIUI sí a mí también me pasa cada vez que pruebo Huawei siempre tengo perdón Xiaomi estoy echándole la culpa a otro chino cada vez que pruebo Xiaomi me salta el tema de que el modo oscuro es tan agresivo que ya exagera y mal perjudica la experiencia de usuario sí no está bien optimizado o sea está demasiado optimizado al punto de que ya obliga a las otras apps que no están optimizadas a estarlo y suele ser molesto muy molesto y justo me ha llegado también al al poco F2 Pro entonces todavía no sé si actualizarlo o no entonces bueno creo que lo voy a actualizar mamá porque en sí sí ahora te digo algo en configuraciones tú puedes aliviar ese tema en las configuraciones tú puedes determinar qué tan drástico es el modo oscuro en la aplicación tú puedes determinar qué aplicaciones pueden o no pueden tener modo oscuro en la configuración del teléfono o en la configuración te vas a configuración configuración aplicaciones y si no es aplicaciones debería ser en la misma parte del dark mode en donde deberías poder escoger qué aplicaciones llevan el modo oscuro o no yo ahorita estoy abriendo uno yo tengo ahorita el poco F3 que estoy probando y el modo oscuro ahí está más opciones de modo oscuro ajustar fondo de pantalla al modo oscuro cuando tú te vas a más opciones de modo oscuro en MIUI 12.5 salen todas las aplicaciones y tú puedes desactivar en las aplicaciones que no quieres ese modo oscuro el check y esas aplicaciones ya no van a ser negras ok 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 sí entra pantalla configuración pantalla y en pantalla donde sale programar modo oscuro abajo dice más opciones del modo oscuro le das click y ahí te van a aparecer todas las aplicaciones con un check azul si no quieres el modo oscuro en esa aplicación quítale el check ah ok claro lo justo acabo de entrar si tienes razón ahí está todas las tengo ahí y por defecto te pone todas sí ya está yo no lo hago yo no lo hago mucho porque en verdad como cambio de teléfono cada rato que me importa que estén negras total me voy a deshacer este teléfono se va en dos días ya no me no importa un rábano listo de angelis gracias te mando un abrazo gracias por participar a ver vamos con humberto creo para para terminar que ya andamos sobre la hora ya hace más de una hora hola humberto cómo estás qué tal jesús muy buenas noches a la audiencia cómo estamos sí veo que estás mejorándote muy bien un poquito adelante sí para comentar que bueno el día de hoy está bastante nutrida la audiencia y los comentarios al cien por ciento y un comentario que hice una compra de un este usb un usb adaptador usb c dos en uno pero por alguna extraña razón y que quizás sea culpa mía pero bueno el hecho es que ya está hecho me llegaron dos equipos los compré en amazon ok y bueno pedir un consejo tengo uno que lo voy a usar y el otro donde me aconsejas ponerlo para venderlo porque con dos no hago nada no a ver cuéntame bien qué tipo de producto compraste porque entiendo que es un adaptador que convierte qué cosa a qué es un adaptador múltiple de dos en uno doce no en uno ah o sea que es un usb a con varias puntas así es para conectar por ejemplo usb c iphone micro usb ah si tiene doce dos entradas con un conector usb usb c ah ok ah todos van a usb c hay de todo hay para claro pero 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 el principal es usb c perdóname pero has comprado un cable o has comprado un adaptador el adaptador el adaptador que viene con un cable ah tú has comprado un hub un hub exactamente ah ok ok ya me sirve entonces tú lo que quieres ¿cuándo te costó el hub? eh 280 creo sí 280 es miércoles estamos con plata Humberto a ver ya y claro al ser un adaptador tiene un montón de entradas todas van a usb c y el usb sale eh pues no sé si alguien de la audiencia te interesaba en un hub usb c pero eh ¿qué tan largo es el cable? perdón ¿qué tan largo es el cable usb? eh debe tener más o menos unos 15 centímetros más o menos es para laptop entonces exactamente para laptop en mechacol lo he probado con mi teléfono lo he probado con el teléfono de men y si funciona sí levanta levanta sin problemas porque es un hub usb c gracias a dios llegó el usb c eh pero mira o sea yo entiendo que quieras venderlo no yo probaría primero con una red de contactos no probaría con una aplicación eh lo que pasa es que a ver la red de contactos eh por ejemplo en este caso si alguien en el grupo quiere pues puede darle click a tu perfil y mandar tu mensaje pero él eh ahí tienen no sé si alguien quiera ahí está Humberto está hablando ahorita y le dan click y ya está pero si alguien eh o sea si quieres venderlo y te expones a redes prepárate para un regateo masivo o eh te cambio esto por una zapatilla de zurdo o de una una papa que se parece a Mario Vargas Llosa prepárate para para ese tipo de cosas yo personalmente no 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 suelo ofrecer cosas en redes a venta ya aprendí a sangre que no lo debo hacer si no utilizo una red de contactos pero eh vas a tener que buscar maneras menos públicas de venderlo yo creo que una red de contactos vas a tener guárdalo bien tenle paciencia y si ves que no se vende bájale un poquito ya no te vas a quedar de otra porque al final de cuentas o te puedes quedar con el hub y no va a pasar nada como me ha pasado muchas veces a mi que quería vender algo y me quedé con las dos cosas y nunca vendí nada o venderlo a un precio en donde puedas recuperar el 70% el 80% y todo bien claro ese es el gracias por el consejo no 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 y si le preguntas a Fili Chujoy te va a decir que lo sorteé seguro más que seguro dale Humberto un abrazo gracias por participar y ya vamos más de una hora y seis minutos así que muchachos hay que descansar he trabajado desde las 7 de la mañana hoy ha sido un día digo hoy 14 de julio porque esto lo van a escuchar jueves o viernes ha sido un día demoledor en donde hemos tenido varias cosas y varios anuncios y pinta que la próxima semana va a estar un poco más tranquilo pero entre el 11 y 12 de agosto como no han escuchado esta edición va a ser todo un problema la primera semana de agosto se viene linda para la tecnología así que agárrense repasen todo lo que tengan pendiente porque agosto no para agosto va a ser el mes apabullante en temas de lanzamientos bueno ya me estoy quedando sin voz así cerramos entonces esta edición número 126 de Metadata el podcast de tecnología de RPP recuerda todas las semanas tenemos también este bloque al final en donde conversamos con la comunidad de News Geek hablamos de tecnología de otras cosas y pues la pasamos bien un rato recuerda suscribirte a través de las redes sociales de News Geek para tener notificaciones y además participar activamente del grupo de Telegram que tenemos somos casi 1700 inscritos con un simple compartir nos ayudas a lograrlo y además puedes ingresar a newsgeek.com el portal de tecnología más leído del país yo me tengo que retirar pero igual nos encontramos la siguiente semana con más noticias y seguramente no me quiero adelantar ya pero estoy viendo algo que puede o no puede mejor no les digo nada porque de ahí me lo salen ya yo me entiendo pero las entrevistas las mantengo por sorpresa se las voy contando en redes sociales soy Jesús Belis esta ha sido una sesión más de Metadata en redes sociales y Gracias por ver el video.